Los agentes policiales, como un hecho histórico, votaron por primera vez y fueron los que iniciaron el proceso en la primera junta receptora de votos de cada uno de los centros de votación. Ya días lo hubieran hecho, un derecho que todos tenemos, pero igual no se pudo anteriormente y que nos damos oportunidad lo hacemos. ¿Cuándo usted ya votó? Sí, ya, ahorita. Bueno, pues contento, verdad, con la institución que nos ha dado este privilegio como policía, pues, primer año que se da este evento y, pues, como todos ciudadanos tenemos derechos, verdad, y, pues, donde estamos de seguridad, tener esa facilidad de ejercer el sufragio como todo derecho que todo el ciudadano tiene, verdad. La mujer policía también hizo uso de su derecho como ciudadana y dijo presente con su voto en la elección presidencial del pasado domingo. La primera vez que le dan la oportunidad a la corporación policial que los agentes votemos, toda la corporación de la policía. ¿Y usted como mujer policía no quería quedarse atrás sin ejercer el voto? Sí, porque estoy muy lejos de mi casa para ejercer el voto y he tenido la oportunidad de votar aquí en el centro que estoy cuidando. ¿Qué representa para usted como mujer y específicamente como agente elegir este día a un presidente, si en un dado caso se eligen? Significa que hay oportunidad para todas las mujeres, tanto así civiles como nosotros que estamos ejerciendo el voto, que trabajamos porque estamos muy lejos de nuestra casa. Para estos agentes, ejercer el voto no es sinónimo de politizar la seguridad, ya que ellos están al servicio de todo el pueblo. Pues como ciudadano elegir al gobernante que uno es de su preferencia e inclinarse, verdad. A pesar de que somos apolíticos, pero a veces existe la preferencia para X o Y partido, pero igual nosotros somos apolíticos y cualquier persona que llegue al gobierno estamos en la disposición de ayudarle, en dar, prestando la seguridad que es nuestro propósito, servicio, orden y seguridad. Fueron más de 700 agentes policiales destacados en todos los centros de votación de Usulután, quienes por primera vez y vistiendo el uniforme hicieron uso de su derecho como ciudadano. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.